Parece absolutamente penoso que la inauguración del triunfo de Joe Biden en cuanto a sus relaciones diplomáticas con Colombia Sea esta pelea pública de un expresidente Juan Manuel Santos, primo hermano del embajador en Washington Francisco Santos Porque el que está de por medio es el país Según el resumen de la entrevista con el primero, primicia ayer en la W La información es que el embajador Santos había llamado a un contratista al Pentágono Que ayuda a Colombia en sus relaciones con Estados Unidos a preguntarle cómo podía ayudar a Trump Esa consulta supuestamente dejó muy preocupado al contratista por considerar esta estrategia inconveniente para Colombia Y que así de preocupado el contratista llamó al expresidente Santos a contarle esa conversación aparentemente privada con el embajador Si es que se produjo, el embajador lo niega Ojalá el contratista de Marras no lo sea del actual gobierno Porque habría que suspender inmediatamente el contrato Ya que un asesor pagado por Colombia Si es que lo es, que sale a contarle lo que le consulta un primo al otro primo A quienes separa un fuerte y antiguo distanciamiento familiar Pues no es confiable como asesor Si el contratista del Pentágono no está pagado por Colombia en calidad de asesor Me pregunto, Julio, si hizo bien o mal el expresidente Santos Al salir a comunicar la preocupación del contratista Pero no al gobierno colombiano como un asunto de Estado Para que se reconsiderara la estrategia Sino a un asesor de la campaña Biden, Antony Plinken Aquí ya el asunto no es entre primos hermanos Es un expresidente de Colombia acusando al embajador colombiano en Washington Ante un futuro gobierno extranjero a través de la campaña presidencial de su candidato Joe Biden Me pregunto si ese es un comportamiento, Julio, correcto De un expresidente con respecto al país al que gobernó Porque en lugar de haber creado las condiciones para un malestar interno en la campaña Biden Más bien hubiera podido aconsejar, como correspondía por lealtad con Colombia Al expresidente Santos, pues le aconsejar al expresidente Santos Al actual gobierno que cuidara y respetara el bipartidismo Y no traspasara los límites de la neutralidad Pero no, el expresidente Santos no sapeó, como se dice vulgarmente Y la pregunta es, ¿a quién le hizo más daño? Santos a Santos o Santos al país María Isabel, pero este lío está escalando ya a los tribunales Porque ya Santos Calderón Washington Ha contratado contra Santos Calderón Bogotá Al abogado del amor, al doctor Cancino Y yo quería preguntarle a usted, ¿qué pasa si una autoridad Le pide al expresidente que confirme quién fue su fuente? O si de pronto ya se sabe cuál es la fuente Porque ya se sabe La fiscalía llama a la fuente Y le pide ampliación sobre esa información ¿Están ellos obligados a entregarle esa afirmación A un fiscal o un juez? Es que Santos Calderón Washington Le ha pedido a Santos Calderón Bogotá o Miami Que por favor aporte pruebas de lo que está diciendo Que es sumamente grave Que él llamó a consultarle a un asesor gringo Cómo hacían para ayudarle a la reelección de Trump Esa acusación la ha negado rotundamente Santos Calderón Washington Y me parece que lo mínimo es que Santos Calderón Pues como usted dice Bogotá Hubiera haberle aconsejado al gobierno colombiano Hombre, no se metan por ese camino En lugar de irnos a sapear a la campaña Biden Que nos tiene en este problema Que ya como usted dice Alcanza límites judiciales Pero no creo que esto pueda pasar a mayores Porque está por medio, sí, como usted dice Una fuente Y yo no sé Pero el presidente El expresidente Santos No la utilizó en calidad de periodista Sino expresidente, ¿no?